¿Qué es esto? Hermano... Estaba a punto de presentar a mi compadre de Armonía 10 que ha venido a acompañarnos. Está bueno ese apodo. ¡Qué bueno! ¡Que se quede stone y no te piques! Por favor, tu versión de tu estación. ¡Hola! ¡Míralo, míralo! Mira, ese caza, ¿no? Tú has sido de esos hueones que... ¡Ajá! Y toco en el brazo y... ¡Suéltame, maricón! ¡No! Le digo yo, Rafael, le toco en el brazo. Mucho me está tocando Disney, creo, miren su cara. ¡Mucho paso! A lo Machine Gun Kelly. Si que tus musculitos te los metes al culo. ¡Gente! ¡La boca con Timmy Torres! ¡Qué bueno! ¡Bravo, bravo! No sé quién escuchas eso, bravo. No sé quién, Timmy Torres. ¡Está cagado! ¡Está cagado! ¡Qué lento eres, huevo! Que unos días quieran lento, unos días quieran más rápido. No, ese era para el vlog anterior, pero ya la cagaste ya. Dice que no tomamos sapos, huevo. Dice que rana, dice que rana sí, sapo no. Que rana sí, que sapo no, sino se pone así. Todos los animales menos... ...sapos, huevón. No puedo, huevo. No puedo, huevo. Gente, que el gacho cuando lo vea... Métale el dedo al culo, huevo. Se pone... Esquitofrénico. Mira, mira. Puede ir a huevo. ¡Mira, huevo! ¡Mira, huevo! ¡Mira, salta para... ¡Mira, mira! Salta para... así. Un poco un chote, madre. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué imbécil! No sé qué le haces. No, no es joven. Le metí el dedo al culo. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Saca la pata! 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 Venga a Alejandro. ¡Jajito! Siempre a Alejandro le pasó algo. O sea, no hay video que no se manche, que no se caiga, que no le pase la luna desgracia. Que no se caiga, que no le pase la luna desgracia. Después de internet... ¡Mira hora esperándote, huevón, en el Starbucks! Parece un cajallo, huevón. ¡Ja, ja, ja! ¡Una hora! No tienes internet. ¡Ah, está bueno! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Oh, perdón, perdón, tío! ¡Perdón! ¡Ja, ja, ja, ja! Es un tic, huevón. Es que yo hago así y... ¡Fla! ¡Ja, ja, ja, ja! No me parece gracioso, huevón. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Esa cara... Te van para dejar la cara, Diego. Yo no soy el Carpio. ¡Ja, ja, ja! Bueno, tú sabes que acá yo soy la carita bonita del grupo. Es Timmy. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Sabes quién es Timmy? ¡Ya lo murió! ¡Ya lo murió! ¡Ya lo murió! ¡No! ¡Miren a Timmy Turner! ¿Qué hemos hecho, huevón? ¡Oye! ¡Chucha! Chucha, huevo. ¡No se lo has hecho, huevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dile algo! ¡Documento, documento, causa! Documento, documento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué me conconesas a mí? No, tranquilo aquí. No, 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 no. No, no, no. No, no... No, no, no. No, 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 no. ¡Documento! Gracias por ver el video.